¡Ey! ¿Qué pasa lo que se está aquí en Pokémon? ¡Pokémon! ¡Espada! ¡Pokémon Espada! ¡Pokémon Espada! Aunque no termine de gustarme tu lugar, he venido a investigar el bosque... ...devolver... Ah, vale, es verdad, que tenemos que hacer esto, cierto, se me había olvidado. Vamos a devolver... ¿Quieres devolver el espada de la universidad? ¡Por supuestísimo, hombre! ¡Sashian, Samacenta! Gracias por vuestra ayuda. Hemos tardado un poco más de la cuenta, pero aquí tienen vuestras pesadas de reliquias. ¡Vale! ¡Colocado! ¡Pol y tú! ¡Habéis devuelto la espada oxidada y el escudo oxidado a su sitio! ¿Nos volvemos a casa, Drigets? ¿Qué vas a hacer tú, Sonia? Creo que voy a quedarme un rato más en el bosque, aún quiero investigar un par de cosas... ¡Eh! El buscanero se está reaccionando. ¡Vaya, vaya! Al fin damos con la fuente de esos infames berrizos. ¿Pero qué leches? ¡Madre mía, lo pelo! ¡Madre mía, lo pelo! Y me acabo de dar cuenta de una cosa. ¡Pelo de espada, pelo de escudo! Nada de ser de verdad sin caña, ¿eh? Seguro que nos pegamos con el de azul. ¿Puede ser que tengamos ante nosotros a la mismísima profesora Sonia, autora de la historia de Galar? Eh, la misma, sí. ¿Acaso habéis comprado mi libro? En efecto, no lo hemos leído de principio a fin. Pues sí, y hasta hemos publicado una extensa crítica en internet. Ese espantoso libro colmado de falacias inventada no merecía más que una estrella. ¡Uy! ¡Vos queréis, pelea! Perdón, yo jamás escribiría mentiras. Pero ¿de qué vais? Hay que ser maleducados. Me llamo Tisonio, la madre que lo parió. Y yo largo, Tisonio. Te voy a tizar, a tizar. Ahora te vas a llamar Atisonio. Porque vas a comerte tremenda palisonia. Por no te apenas corre a la sangre de la familia real de Galar. Somos famosos en toda la región. Sí, sí, sí. Familia real, vosotros os ha sido la pinza. ¿De dónde habéis salido exactamente? Vaya, vaya. Pero que ven mis ojos, ¿no son estas? La espada y el escudo de la leyenda. Pero están sucios y muriendo. No pueden ser los auténticos. Me da referencia de imaginar tocarlo con mis bellas manos. No, pues no, toque. Y como, me da el Tisonio, tocarlo. Y vale, y lo agarra, es como... Es por cierto, ¿se han visto acuerda que lo agarra con sus poderes Jedi, no? Con sus poderes Jedi, como... ¿Sabes ahora mismo? Acabo de devolverlos a su sitio. Chitón, niño. Tan solo hemos recogido chatarra que estaba tirada en medio del bosque. Efectivamente, si tienes alguna queja, será mejor que tengas alguna prueba irrefutable de que esta basura no nos pertenece. Prueba irrefutable, tío. ¿Qué es esto? Fénix Wright. Joder, la hostia. Pero eso, eso es imposible. Eso es muy importante para saciar esa maceta. De devolverlos ahora mismo. Ay, ay, que impertinente es la prueba. Vamos a tener que ser, vamos a respetar la realeza mediante un combatido. Vamos a la establección que el examen será doble. Y eso significa, yo, el gran Tisonio, te considero el honor de ser tu oponente. Vaya pelo, tío. Vaya pelo. Vaya pelo, tío. Vaya pelo, tío. Es que es para pasarle las tijeras. Es para pasarle las tijeras y le chaca, chaca. Sirfetch. Pesado de agua. ¿Cómo que pesado de agua? Que dice que están mis Pokémon muertos. ¿Equiumi? ¡Equiumi! ¿Hola? Tío, ¿qué necesidad había, tío? ¿Qué necesidad había, tío? What the fuck? Interesante. Cuanto menos. Interesante, cuanto menos. Poco eficaz. Interesante. Cambiar. Vale. Vamos, pesado de agua, fuera. Y este buen señor, dentro. Tío, qué leche, ¿verdad? Que no me han curado los Pokémon. Vamos a los ojos agudos. Un momento. Ay, 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 muchacho. Besitos. Vamos a matarlo a besos, como hacemos siempre. Asalto estelar. ¿Cómo? ¿Cómo? Tiene demasiada buena pinta. Pues vale. Pues ok. Sí que sí, muchacho. Sí que sí. Claro. Claro. Hombre. Hombre. ¿Dónde va? Para. Es como, claro. Si no me curan los Pokémon. ¿Cómo supone que voy a saber yo que tenía que curar los Pokémon, hombre? ¿Eh? Por favor. Qué vergüenza. En serio. Es como, como más el mongolo de Paul. Pegarme con él y luego no me curan los Pokémon. Es que esto es alucinante. ¿No? Sí, me he hecho daño. Lo sé perfectamente. Venga. Bis, 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 bis. Venga, cambiar de Pokémon. Sí, cambiar de Pokémon. Venga. Es que el que va a sacar es tipo acero. Y este tiene ataque de tipo fuego. Pero es que, es que no sé, es que no sé. Es que voy a curarlo entero por si acaso, ¿eh? Venga. Bis, bis. Vale. Y ahora si me permites. Momentito. Sí, 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 sí. Cierto. ¿Dónde está la poción máxima? Restaurar. Todo para adentro, venga. Para el body full, venga. Esnífatelo todo. Venga. Ha recuperado, ves. Vaya, hostia, ¿no? Es como para no ser, para no ser super eficaz. Ha sido la hostia, ha sido grande, ¿eh? Tío, al menos que yo lo huensoteo. Hombre. Hombre, ya me... ¡Buah, chaval! Venga, a tu casita. Venga, a dormir. Échate una sietezica en la Pokémon, hombre. Nada, tío. Antonio no está ganando experiencia porque está muerto. Double, double D, double D. Ah, vale. Este es el mismo Pokémon que tenía el... Que tenía Lionel, ¿verdad? El de las espadas. Doublade, doublade, eso. Sí, este es el Pokémon, los Pokémon, el Pokémon espadas. Este es... ¡Lanza llamas! Toma tu casita. Venga, a dormir. Tú también. Venga. Incluso yo con los Pokémon he hecho caca. Y con uno muerto. Te va a partir la cabeza. Mira cómo se le mueve el pelo, tío. Mira cómo se le mueve el pelo, tío. Golizo por no, tío. Golizo por no. No, hombre, no. No me hagas esto, tío. Cambiar Pokémon. Modo pesado de agua. Ay, modo pesado de agua, chavales. Vamos a darle duro con nuestro pesadico de agua. Vamos a pegarle un pedrazo en la cara. Porque como es tipo bicho... Aunque también es tipo agua. No sé si como... Se acabó... Es hora de jugar en serio. Sí, ¿verdad? Golizo por... ¡Oh, no! Golizo por... ¡No! ¿Qué será de mí ahora, escaramuza? ¡Vaya hostia! ¡Hola! ¡Equiumi! ¡Equiumi, caballero! ¡Equiumi! Hombre, nuestra velocidad ha aumentado. Seguro que no sirve de nada. Pero por si acaso, vamos a darle una poción. ¿Hiperpoción? No es suficiente la hiperpoción, ¿eh? Porpoción máxima. Ya compraré más. ¿Dinero? A ver... A verlo lo ailo. Creo. Creo que todo dinero es suficiente como para comprarme más. Tijera X. No, 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 no. Voy a intentar jugármela, ¿vale? Vale. ¿Habrá aumentado suficiente mi velocidad? ¡No! ¿Tú, en serio? ¡Vaya rata! Venga. Casita. No, en verdad que aguanto un montón. ¡Qué rico! Nada, me lo va a matar, ¿eh? ¿Has que me haga golpe bajo otra vez? ¡Ojo! No me la medirénte, no me la medirénte. ¡Bien! A tu cubilla, a tu casita. ¡A dormir! Venga. La realiza, la realiza. ¡Joder, qué ganas de pasar las tijeras por el pelo, tío! Te lo juro. Como, como, las así. ¡Chaca, chaca, chaca! ¡Ya está! ¡Qué bonito sería, tío! ¡Qué bonito sería! Se han puesto los ojos en blanco. Pero, ¿cómo es posible? Mis pobres Pokémon. ¡Culpa tuya! ¡Mira, venga, realiza! ¡Venga, dame tu dinerito de la... ¡Ay, ay, ay! ¡Suelta, suelta la cartera! ¡Suelta, suelta la cartera, hombre! Son 8400. No es la actividad de la realiza. ¿Dónde están los dineros? Ha recuperado la espada oxidada. Menudo despropósito. Debilitar a mis adorables compañeros de paseo. ¡No haberme desafiado a un combate! ¡Culpa tuya! Eres bastante fuerte, pero eso no lo negaré. Parece que tu amiguito no ha tenido tanta suerte. ¿Sabes por qué? Porque Paul es un inútil. Llevo diciéndolo desde que empezó la serie. Paul es un inútil. Paul es un puñetero inútil. La vida es dura. Pero ahora te he fallado como siempre. Siempre, tío. No haces nada útil nunca. Y luego diciéndolo... ¡Oh, tío! ¿Por qué no venzo a mi hermano ni a ti? ¿Por qué pierdo contra Berto? ¿Por qué pierdo literalmente contra todo el mundo al que me enfrento? ¿Por qué eres un paquete? ¡Ay! ¡Ay! Un momento, hermano. ¿No es este chico que detuvo a Eternatus? Vaya, vaya. Ahora que lo dices, tienes razón. Pero si te lo acabo de usar, tío. Este de aquí no es más que un usurpador de lo que debería haber sido nuestra gloria. Y según tengo entendido, también ha salgado presente cuando el hermoso mural que nos ha pasado pintaron con sus propias manos se vino abajo. Menudo canalla. ¿Cómo se ha destruido el valor sobre la... Tampoco te flipes que eso fue el mongolo de Berto. Además, el Rumballon no fue cosa de Dríguez, efectivamente. Minus a minus, se ha llegado la hora de nuestra retirada. La próxima vez que nos veamos tendremos Pokémon más fuerte. Sufriréis una derrota apoteósica. Perdedores. Perdedores. Y te da una paliza. Y te pones a hablar, tío. No podréis haberlo dicho mejor. A ver, a ver, venga. Eh, devolvernos el escudo oxidado. A ver, Paul. No tendrían que devolvernos si no fuese un paquete. Ese muchacho no tiene remedio. Mira que salí detrás de ellos de esa forma. Ay. No creo que lo he perdido. Parece... ¿Has visto que ya ha sido por eso? Sí, seguro que ha sido solo por eso, eh. Seguro. Estamos un poco bajando por haberse quedado sin una meta. Ahora que tú te has convertido en el nuevo campeón. En fin, creo que es una buena idea sobre el momento. Está extraño. Tizano y Dargo eran. Me parece bien que me llamó al laboratorio de Pokémon para hablarnos tranquilos. Hombre. Que den por salva, Paul. Ay, de verdad, gracias. Venga, me vuelvo ya al laboratorio. Hasta luego. Ok. Veo al laboratorio Pokémon en el pueblo par. Interesante. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, antes de eso vamos a hacer un paseíto. Un momentito. Los Pokémon siguen teniendo los hechos caca, ¿verdad? Un clásico, un clásico. Los hechos tienen hechos caca. Ay. Lo mismo, bro. Vale, un momentito. Vale. Vamos a hacer unos cambios, ¿vale? Puesto que supuestamente nos enfrentaremos a estos señores más veces. Eh... Tipo... Porque ese va a empezar con el Sirfetch, ¿no? Pues si empieza con el Sirfetch. Le saco esto. El brujo al Sirfetch. O sea, Sirfetch es simple. Vale, antes de pasar por nuestro Pokémon vamos a ir a casa de Paul. A por... A por el Charizard de Lionel. Al Charmander. Nos van a dar un Charmander. Con Gigamask. Básicamente. Vale. Aquí has notado. Muchísimas gracias. La nota... Sí, muy bien. No me cuento tu vida. Y yo solo quedo Charmander. Qué mala gente soy, ¿eh? Los dos Charmander se han resquitado a la Pokéder. Pokémon la artija. Voy a poner un montón de Charmander. No hace falta. Lo voy a mandar a la caja porque es nivel 5. Enviarlo a una caja... ¿Qué nivel 5? ¿Qué quieres que te diga? Una tortilla de la petalera que parece muy complicado. Madre mía, tío. ¿Pero qué es esto? Una colección de gorra. A la madre que lo parió. Mira, mira, monta gorra. Las pesas, tío. O sea, tiene su propio gimnasio pocho. En su casa, por cierto. El uniforme este horrible del tipo fuego. No me lo voy a cambiar, ¿eh? Os lo juro. No me lo voy a cambiar. Voy a dejar este pedazo de mierda puesta. Lo que queda de serie, ¿eh? Pero vamos. Esta orcera merece quedarse hasta el final, hombre. Hasta el final. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá que tengo que ir al centro Pokémon. Ay, ni a un gente. Ni a un... Ni a un... Vale, vamos a curar los Pokémon. Vamos a ver hacia dónde tenemos que ir ahora. ¿Vale? Llevamos 12 minutos de gameplay. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Vale? Para hacer un tiempo... Un tempo más o menos así, ¿no? En el que habíamos avanzado cierta cantidad de historia decente. Es como hay gente que se queja de que los vídeos son muy largos. Pero es que si os lo pensáis, si queréis un vídeo de 15 minutos, no avanzaríamos nada. Es como, hubiésemos hecho el combate y ya está. Tendríamos que prácticamente ya haber acabado el vídeo. No tiene gracia. Así no se avanza nada en la historia. Este tipo de juegos son muy largos. Y con vídeos de 15 y 20 minutos no... No hacen nada. ¿Qué quieres que te diga? La vida es así. Vale, a ver. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí mismo. Ah, sí, aquí mismo. Pues vale. ¿Dónde está el laboratorio? Que no me acuerdo, si te soy sincero. Esto es la tienda de ropa. Aquí no creo que esté. Entonces, de verdad, no me acuerdo. Hace tantísimo que venimos al laboratorio. Será por aquí abajo, ¿no? A la derecha. Esto. O me he metido en una casa ajena. Ah, pues sí que era esto, sí. Oh. Profesora Soria, ¿tiene visita? Hola, Dreget. ¿Quién es esta chica? Es mi ayudante. Ah. Ahora, como tú eres la profesora, tú te has comprado tu propio ayudante, ¿no? Tú te lo ocupas con mi invitación, que no puedo hacerlo yo sola. He pasado aquí en las estrellas deseo que consiguió reunir al presidente Rose. Y no veas lo rápido que las ha ordenado. No podrían pedir mejor ayudante. Yo solo hago lo que puedo. Solo con serlo por fin campeón, Dreget. No me acuerdo por el título. Mira, hay algo que quiero enseñarte. Vale. ¿Te acuerdas mis buscanodos? Es aparato que llevo y que relaciona al lugar con alta concentración de partículas donde se puede usar la energía de Dinamax. He descubierto algo muy interesante. Resulta que cuando se puso como loco en el bosque fue porque esos tipos raros de azul y rojo... Fue por eso... No sé la que... Eso es. Nos puede ayudar a encontrarlos de nuevo. Uh, que pringados. Buscan nuevas relaciones, así que he hecho una cosa. He colocado a buscar nuevos en todo galar para activarla. Y activados. Los has colocado ahora, ¿no? Así en un periquete. Los has colocado... ¿Qué quieres que haga? Ah, vale, aquí. Es ahí, básicamente. ¿No me deja? ¿En serio? Bueno, ya sé dónde están. No es verdad que de esa manera, sobre todo en la zona del estereo de Huelo. No sé si puedo decir... No es más que relaciones. Pero esta lectura se está normalmente alta. No puede tratar de ser eterno tú porque ya lo capturaste. Así que yo digo que tiene que ser ese par. Como campeón, tú deberías ir a investigar. Bueno, a ver. No sé si de verdad es mi deber. Es decir, yo como campeón me quedaría en mi casa con el sofá echándome una siesta... ...para descansarte tanto combate, ¿eh? Pero nada, tío. Venga, a darnos de hostia. Venga, ¿tú quieres que nos demos de hostia? Vamos a darnos de hostia. Vamos a darnos de hostia. No hace falta que me ponga en la bicicleta porque voy a ir volando. Volando voy, volando voy. Permíteme. Sí. Ándate, hostia. ¿Qué quieres que te diga? Ándate, hostia, bro. Aquí está el estadio. Perdón, perdón. Aquí está el estadio. ¿Están dentro? Uy, están por los alrededores. Ojo. Mira que se digna aparecer. ¿Cómo? Que me pasten el campeón. Justo aquí necesitábamos. ¿Qué ha pasado? Pues, no. ¿Cómo puedes hablar así de tranquilo? El nuevo campeón, un personaje más grande. Es un personaje más grande que Pokémon Dinamax. También un combate de 6 visión con Nehryu. Y el Pokémon Dinamax irrumpió en la cancha. No hay ni rato de su entrenador. Los hincheros personales ya han seguido echando leche. Checa, a ver. ¡Ablah, blah, 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 blah! Supongo que el Pokémon Dinamax sigue fuera de control. Muchas gracias, Paul. Ya he perdido el torneo de mediadita. Eres un pringao. Ah, Drieguez. Estaba persiguiendo el vía del estadio de Hielo. Seguí la pista y el piste salmó. Estés harado. Me puse a ayudar porque no era plan de pasar del tema. Oh, sí. Nah, pobrecitos. Le he perdido la vista. No pasa nada, hombre. Sospechoso es que has visto. Pero antes de ir a tu compadre, no le vas a poner bajo control al Pokémon Dinamax. Vamos, quieres que le parte la cabeza, ¿no? Me parece que hay que contar con la vida del campeón. Vale, cuenta conmigo. Venga, vamos a darnos de hostias con el Pokémon. Déjame echar un cable. Aunque no sea culpa del Pokémon, me cuesta perder. Vamos, que va a ser una incursión Dinamax. Sí, va a ser una común incursión, ¿verdad? Supone que, pero por lo que sé de tu hermano, él no le daría tantas vueltas a esto. ¿Ya va para orientarse bien eso o no? Que sí, que sí. Venga, vamos a darnos de hostias. Bueno, vamos también, por supuestísimo, hombre. Vamos para allá. Yo no tengo que responder. Soy como Gordon Freeman. No tengo que decir ni una sola palabra para que todo el mundo sepa lo que estoy diciendo. Bueno, modo incursión, ¿no? Por lo que veo. Eh... Okidoki. No me he esperado esto, la verdad. Yo me había puesto este Pokémon de inicial porque me iba a pegar con el tío de la espada que tiene un Pokémon tipo lucha. Este tipo... Este Pokémon tipo... Volador y bla, 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 bla. Vamos a ver, hostias. Bueno, nos lo crujimos igualmente ahora que lo pienso. Pues venga, Dinamax. Esto y a partir el cráneo. Venga. Ángel, estás muy atrás de nivel. ¡Sí! Es lo que tiene no haber farmeado fuera de cámara porque soy así de guay. Pero no pasa nada porque soy tan buenísimo que me lo voy a pasar igualmente todo. No os preocupéis. Confíate en mí. Confíate en mí, hostia. Venga, vamos a meterle un super pájaro ataque. ¡Pájaro ataque! ¡Madre mía! Solo golpe no sé qué. No me lo da cuenta. ¿Atizar? ¡Qué difícil, eh! Está haciendo el combate, ¿eh? ¡Madre mía, maxipuño! ¡No, hostia! ¡Holy hostia! ¡Adiós! Le ha hecho un ataque tipo lucha a un tipo siniestro como... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! Venga. Pasento nervio. La vida es dura. ¡Maxi Ciclón! ¡Venga! Vamos a ver cómo te sienta esto a ti. Joder, por si que ha aguantado, ¿eh? Es súper eficaz. Un golpe crítico. Encima de esto ha sido crítico. Y mira lo que ha aguantado. Que no le he hecho insta-kill. A ver si la tu mando ha aumentado. Así me gusta, joder. ¡Así me gusta! ¡Es una manzana! Es el dragoncito. Es el Pokémon manzana. Que creo que podría evolucionar de dos maneras. Creo. Creo que evolucionaba de dos maneras. Le hacemos otro Massi Ciclón y a Tomás por saquito. El Frapel de Percy ha usado... Ha usado, no me acuerdo. Que no me da tiempo. Que va muy rápido. No me da tiempo a leer. Venga, ha aumentado su ataque. Es muy útil, la verdad, ¿eh? Muy, muy útil. Venga, atizar otra vez. ¡Cling! Ah, que en serio, Nerion asesinado. Solo tienes un Pokémon. Eres tan pringado. Pues nada, tío. Siempre tengo que estar arreglándolo yo todo. Venga, es súper eficaz. Qué difícil, por favor. Eres tan pringado. Eh... ¿Hals? Ha usado un revivir. ¿En serio, tío? Es... 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 Fiu, pare... Parece que lo peor ya ha pasado. Nada, que no le veo ninguna gracia a esto del Dinamax. Es verdad que este señor no lo usaba, ¿eh? Sí que se gusta de muchos fenómenos y demás, ¿eh, Nerio? Aunque todo se ha dicho, esta vez me ha dado mala espina. Bueno, la verdad es que el combate de Nerio era muy fácil por el simple hecho de que él no usaba Dinamax. Y creo que tú sí podías. No se veía un entrenador por ninguna parte. El propio Pokémon parecía desorientado y capaz de controlar su fuerza. Se ha activado por respuesta una Maxi-Muñequera. Disonancia en la armonía entre el Pokémon y el entrenador. ¿Te nota algo raro? ¿O pire? Claro que sí. ¿Qué decir? A ti también te ha dado el Yuyu, ¿verdad? Ah, se ha activado no parece por ninguna parte que el misterio más misterioso. El gimnasio de Pokémon. Se da cargo de este Pokémon y lo amparará. Bajo sus ramas. Digo, bajo su techo. Madre mía. No todo. No sé qué habría hecho. Oye, Triget. No dudes en decirme si necesitas que arrime el hombro. Ok. Tarjeta de liga es muy poco común. ¡Ojo! A ver. ¿Queréis que la veamos? Podemos ver las tarjetitas otra vez en un momento. Vaya, vaya. Habéis aplacado ese Pokémon Dinamax. Vaya, vaya, vaya. Y nada más y nada menos que con la ayuda del campeón. ¿Qué haces ahí? Sé que te habéis escondido por aquí. De por lo menos el escudo oxidado. Disculpa. Ni que te perteneceres. Mira, esto es muy fácil. ¿Vale? Mira, os explico cómo resolver esto de una manera rápida y sencilla. Coge. Nerio. Agarra al del escudo del cuello. Y le parte la cabeza contra el suelo. Le quitamos el escudo. Y todos ganamos. Y no la veríamos aunque así fuera. Así que decidí hacer la cara salir de ahí. ¿Quiénes son estos esperpentos? Así me gusta. Creo. Quería que habíamos evacuado a todos los quisquis. La norma del populacho no los atañe. Es la principal ventaja de ser una celebridad. Pero. ¿Mande? ¿Y tú quién has previo? Vaya pelos que llevas. Y. Si fuera. Y fuera el pelo, hermano mío. Es una. Es un espantajo de la cabeza de los pies. Y habla esto de pelo. Mira el mochor horrible que tiene. Por Dios. Las tijeras. Las tijeras. Ya es una fotografía en blanco y negro. ¿Cómo se? ¿Cómo que? ¿Cómo que se lo voy a decir a unos bordes como vosotros? No me fío ni un pelo. Nosotros todo el experimento ha sido un éxito. El manito mío. En efecto. En efecto. La próxima vez debíamos probar suerte con un Pokémon más poderoso. Sassian y Samacenta. Atiende campeón detestable. Vamos a desatar un Pokémon dinamata suerte por todo galar. Si intentas detenernos a los humos te delitarás. Siendo nuestros nobles traseros. Nobles no. Célebres. Venga. Más ver. Es como. Te dicen eso lo que van a estar siguiendo provocando caos. Y los agarra del cuello. Los. 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 Yata contra el suelo. Dío. ¿Y sabes qué hace? ¿Sabes qué hace crack? Ya vas a la. Policía. Y ya está. Ay. Que te van a ir hasta en la Lola. Oh. Qué gracioso. Te van a ir hasta en la Lola. Oh. Referencias al juego anterior. Ay. No se lo han pasado de seguido sin darle. Sin darle. Pero es que. Bueno. Vale. Tienes razón. Ahora sí que me calvas un poco. Podemos pensar en la jugada. Esos pocas se han dejado bastante claro. Que han sido obligados a dinamaxizarse a ese Pokémon. Encima empiezan a hacerlo más veces. Tenemos que pararle los pies. Eso. No es momento de empezar a recuperar el escudo oxidado. Digan. Neryo. Tenemos que parar a esos dos. Okidoki. Ah. Ya está. Pues ok. ¿Y ahora qué hago yo? Literalmente. No puedes montarte en bici. Perdón. Ok. Por fin de encuentro. Es verdad que era la líder de su hermana pequeña. Sí. Eso. Creo. Estaba recibiendo lectura del estadio de Huelo en otro sitio. Roxy está en peligro. Oh no. No se preocupe por ella. En poco la lectura es normal. Es solo en el estadio de Amura y en el estadio de Pistón. Ah. Bueno. Entonces ella se la suda. No todo lo que. Si no es su hermana es como. Ah. Me la suda. Es como. Bueno. Es comprensible. Pero bueno. A ver. Los usuarios. Viendo como obligan a los Pokémon a dinamaxizarse. Tú también. ¿Verdad, Driggs? Sí. Sí. Claro. Claro. Sí. No tenemos ni para joler idea de dónde estarán. No me cargaré de buscar a esos tipos. Seguro que estará alguien en las redes. Lo ha visto en algún sitio. Sí. ¿Verdad vas a usar Twitter? ¿No? Para encontrarlo. Lo típico de. Vengo a Twitter a pedir ayuda. Si encontréis a esta persona. Mandadme MD. Mandadme MD. ¿Vale? Si veis a esta persona. Venga. Venga. ¿Dónde está? Aquí. Este va a ser un Pokémon de tipo agua, ¿eh? Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. A ver. Si por lógica. Si el otro era un Pokémon de tipo. Mover. Si el otro era un Pokémon de tipo. Tipo. Planta. Dice el estadio de agua. Pues yo creo que aquí será un Pokémon de tipo agua. O sea. No te hostias con él. Vamos. Vale. Fiam. Gente. Fiam. Venga. Hacemos este y terminamos. ¿Vale? Venga. No hay que estar aquí. Te va a ser peligroso ahora mismo. Lo que tú digas. No nos des la turra. Estamos. Lo hemos movido. El personaje se va tratando de una pizza. Si la vacuación no termina hace nada. Hay que ver. Cuanto más os miro. Menos. Menos nos pegáis juntos. Oye. Oye. Eso sobraba. Lleva que hemos venido a ayudar. Y os lo agradezco. De veras. La gran fuerza de esos Pokémon de demás. Me está dando guerra. Sí. Uf. Seguro que son súper poderosos. Me senté una mano. Seguro que podemos contra él. Vamos. Sí, sí. Muy poderosos, eh. Venga. No recuerdo haber venido acompañado aquí, la verdad. Yo estaba solo. Pero bueno. Ahora aparecen estos dos y ya está. Venga. Otro combatito así, todo rico. Un Yaira 2. Interesante. Interesante cuanto menos. ¿Sabes por qué es interesante? Porque, si no mal recuerdo. Gracias, eh. No, no, no. Ahí. Así me gusta. Ahí, 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 ahí. Venga. Sigue tocándonos los huevos. Venga. Tú, tío. Pero, ¿sabes qué es el problema? Que te había pensado hacerle un ataque de tipo tierra. Pero creo que... Y ahí era los tipos volador. Los ataques de tipo tierra no supone que no lo hacen nada los de tipo volador. Pero este momento tipo volador. Le tiro una piedra en la cabeza. No, no, no. Alto, alto. Y pedra a la cabeza. Venga. Venga, chavales. Venga. Pim, pam. Pim, pum. Pulsera. Pa' afuera. Y... ¿Por qué es el único que hace un... Que usa el Dinamax, tío? Los otros tres que... Bueno, a ver. El Setonerio, que no lo quiero usar. Pero los otros dos podrían usarlo perfectamente. No sé. Ya que ellos pueden hacerlo. Pero, eh. No se preocupe. Que es que, tío. Es que es muy difícil, tío. No sé. No sé hacerlo. Venga, Maxi Helada. Eso suena muy mal, eh. Ah, bueno. Voy a hacer. Lo han crujido. Lo han crujido. Me ha empezado a agrandizar. Por sal de militador. Oh, una lástima. Oh, dime que sacas otro Pokémon. Un golpe de mortaza. No. Parece que son unos inútiles. Tumbas rocas. Eso... Eso suena bien porque es de tipo tierra. Roca, perdón. Roca. Bien, bien, bien. Me han bajado la velocidad. Maxilito. Venga. La pared. La pared. Venga. ¡Hala! ¡Qué poquito! ¡Qué poquito! ¡Qué súper eficaz! La tormenta esta tiene mala pinta, eh. Porque efectivamente... Ahora nos va a pegar a todos. Por mi culpa. Aunque al de... Ella no le ha pegado, eh. Al de casi no le ha pegado. Roca afilada. Ah, vale. Que me ha pegado a mí. Mademonger. Dios, qué hostia. ¿Cómo puede pegar eso lo mismo que mi Maxilito, tío? Prácticamente. Es como lo mío. Es una pared enorme. Como... ¡Bum! Tío, pega casi lo mismo. Nada, un turno más y le crujimos. Venga. Posiblemente me lo quite casi, ¿verdad? Sí, me lo va a quitar casi. Porque como mi Pokémon es súper lento. De todos modos me da igual en realidad. Venga, tumba roca. Y a tomar por saco ya llegando. Venga. Venga. Venga, crack. Venga, a tu casita. A tu casita. Piaun, gente. Piaun. Brutal. Gracias a vosotros hemos logrado calmar las aguas sin que nadie se haya ido. Dejar desde Pokémon descansando en el estadio hasta que se haya recuperado. Según día precisa que te socorra. Cuenta conmigo, Driguilla. Me da su súper tarjeta. Ha recibido una tarjeta de liga muy poco común de casa. Se me ha olvidado mirar la tarjeta, ¿cierto? Hasta la próxima. Muchas gracias por lo que habéis hecho hoy. Vamos a mirar la tarjeta y terminamos el vídeo, ¿vale? Vale, un momento que me han llamado el timbre, ¿vale? Bueno, he vuelto. Ya, ya me jodería, ¿no? Que me llamen al timbre justo cuando estoy a punto de terminar el vídeo. Vamos a ver el álbum de tarjetitas. Oh, mira. Esta es la Cathy versión exclusiva. Y este es el otro señor, el Percy versión exclusiva. ¿Has visto qué guapo? Yo también me había dado una especial, ¿no? Sí, mira. Estos guapas, Morris, Roxy, Judith, Roy, Sally, no. Pam, pim, pum. Y, y bueno, ya estaría. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, dale like, suscríbete para más. Un saludo y dale. Adiós. Buenas tardes. Como siempre.